Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al Auditorio de la Historia Mexicana. Reciban todos un afectuoso saludo de la licenciada Magdalena Cárdenas, directora general de Tres Museos, quien por motivos de agenda no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, me ha pedido que les dé a todos ustedes la bienvenida a este segundo coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste de México. Es para Tres Museos un honor ser la sede de este evento en donde se expondrán las investigaciones y hallazgos más recientes de la región noreste de México, a la cual pertenece nuestro Estado. La realización de este coloquio representa la misión de Tres Museos a la memoria histórica y el diálogo con su comunidad sobre los sucesos históricos más antiguos del hombre, así como los de su vida. Quiero felicitar y agradecer el esfuerzo de investigadores y directivos de las diferentes instituciones y universidades que han hecho posible la realización de este evento, a la Universidad de Monterrey, institución que respalda académicamente el coloquio, al CIESAS Unidad Noreste, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Museo Regional de Tamaulipas, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Universidad Humanista de las Américas, a Bitácora Social México, al INA y a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero muy particularmente a Bertrand Loviu y Víctor Ortega, por lograr que todas estas instituciones participen y así conseguir que este coloquio se posicione a corto plazo como uno de los más importantes de México. Agradezco nuevamente su presencia y esperamos que este segundo coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste de México sea de gran beneficio para todos ustedes. A continuación, le voy a pedir al doctor José Honorio Cárdenas, director de la División de Educación de Humanidades de la UDEM, que pase a dirigirnos un mensaje a todos los presentes y posteriormente estará con nosotros el doctor Víctor Ortega, coordinador de este coloquio. Adelante, por favor. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar esta mañana frente a ustedes, pues para celebrar que dedicamos tres días inmersos en una actividad académica que es sumamente importante para entender lo que somos y cómo somos y de alguna manera, pues, aceptarnos como pueblo y como nación, la nación amalgamada, pensando en arqueología, en paleontología, en antropología. En realidad es estar buscando nuestro origen, estar buscando nuestra identidad, estar buscando lo que nos define, lo que somos. Y pensando en esto, pues, recordaba también al filósofo francés, Gabriel Marcel, que hace una separación de lo que está ante mí y lo que está en mí. Y decía él, lo que está ante mí es todo aquello que puedo observar, puedo ver, puedo analizar, puedo de alguna manera manipular. Y eso representa ante mí un problema y como problema lo puedo resolver. Pero hay cosas que no están ante mí, sino están en mí. Y esas, es difícil de poder asirlas, de poder concretizarlas, de poder valorarlas objetivamente, porque están en mí y más que un problema representan un misterio. Y ante el misterio uno no puede más que aproximarse, porque no podemos resolverlo. Yo creo que es una dicha estar tres días hablando de arqueología, paleontología y antropología, porque estamos ante mí y en mí. Es decir, estamos ante cosas problemáticas, pero también estamos encontrando misterios. Estamos aproximándonos a cuestiones que nos refieren nuestra identidad, nuestro origen. Y creo que eso es un privilegio que, insisto, en estos tres días, pues, celebro que nos hayamos dado el tiempo de dedicarnos para eso. Así es que agradezco, a nombre de la Universidad de Monterrey, pues, a todas las instituciones participantes, todas las universidades hermanas. Agradecemos, por supuesto, al Museo de Historia Mexicana, sede de este evento, al gobierno del Estado de Nuevo León por sus apoyos, y especialmente, pues, a los organizadores, la Fran, Víctor, felicidades a todos por estar aquí y espero que en estos tres días, en verdad, podamos aprender y descubrir muchas cosas que están ante nosotros, pero que al mismo tiempo definen lo que somos nosotros. Gracias. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Antes que nada, pues, yo quiero reconocer y agradecer el apoyo que hemos recibido de las instituciones que se mencionaron, especialmente del museo, de los tres museos y de la Universidad de Monterrey, porque comentaba yo con Bertrán, coorganizador de este evento, que, bueno, es mucho trabajo para organizar un evento de este tipo, son muchas vueltas que hay que dar, pero por más vueltas que dé uno, si no tiene el apoyo institucional, pues, es muy difícil llevarlos a cabo, ¿no? Y, sobre todo, también, el apoyo de la gente interesada que viene a escuchar las conferencias, que viene a escuchar las pláticas, en estos eventos de los coloquios, o en otros eventos, como el curso de culturas prehispánicas que se estuvo dando aquí en el museo, también hemos recibido el apoyo, también, de mucha gente de Monterrey que está interesada en estos temas, con una grata sorpresa para nosotros, una respuesta muy favorable para estos eventos, entonces, esperamos que esto no solo continúe así, sino que se vaya incrementando, vaya mejorando, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos a todos, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el interés, y yo voy a aprovechar para dar una breve panorámica de lo que vamos a ver hoy, y, en general, en el coloquio, ¿qué podemos esperar de este coloquio? Vamos a, el año pasado, que tuvimos un coloquio muy exitoso, vimos temas de arqueología y paleontología, se vieron de diversas partes del país, de diversas épocas, de la historia de México, se vieron estudios paleontológicos, sobre todo de áreas del noreste, de Jorvila, de Jamaulipas, de Monrón, y, en este caso, platicando con Bertrand, pues, decidimos que era hora de ampliar un poco los temas también, por eso, ahora, este coloquio incluye la palabra antropología, que involucra estudios más amplios también, ¿no? En este sentido, pues, yo quiero agradecer también la participación del CIESAS Noreste, ¿no?, que nos va a presentar una mesa de los estudios antropológicos que están llevando a cabo en el noreste, y vamos a ver que, bueno, los temas antropológicos, en general, pues, no solo se trata de piezas llamativas del pasado, o en un hueso de un dinosaurio, ¿no?, sino que, en realidad, se aplican a la vida cotidiana, se aplican a problemáticas sociales y actuales, tanto como pretéritas. En este sentido, pensamos que se enriquece mucho este coloquio con la inclusión de numerosas ponencias y conferencias sobre temas muy diversos, sobre temas de antropología social, sobre temas de etnohistoria, aparte de los que vamos a ver de paleontología y de arqueología, ¿no? Vamos a ver también muchos detalles técnicos, pero la idea es que el conocimiento que se genera en estos estudios, pues, no se queden los archivos empolvándose, ¿no?, como sucede habitualmente, sino que el carácter de este coloquio es la difusión, es dar, digamos, a conocer lo que hacemos nosotros con pico y pala, con cucharillas, con pinceles, metiéndonos en los archivos, llenos de polvo, todo eso, bueno, que salga, que salga ese conocimiento y que nos sea útil. El conocimiento que se genera a partir de estos estudios es muy útil para muchas cosas, lo vamos a estar viendo aquí en las ponencias. Y bueno, en este sentido, y con este carácter, con esta intención, vamos a tener el día de hoy tres mesas temáticas y dos conferencias magistrales. La primera conferencia magistral pues va a correr a cargo del doctor William Murray, nos va a hablar de un tema que es sobre el petrograbado, que ahorita les voy a dar el título, y la otra conferencia magistral al final del día va a correr a cargo de Bertran Lujoá, que nos va a hablar de un tema que maneja muy bien, que es sobre la serpiente plumada. Las tres mesas temáticas que se van a tocar, la primera va a ser de Antropología Social, va a correr a cargo de investigadores del CIESAS Noreste. Entonces nos van a hablar sobre temas muy diversos de la problemática social aquí en Monterrey y en áreas aledañas. En la presentación vamos a detallar más estas ponencias, pero les anticipo que son investigaciones de primera mano, de primer orden, investigaciones que están en curso, entonces nos hacen también el honor de compartir los resultados que están saliendo antes de que se publiquen, muchos de ellos incluso compartirlos aquí con todos nosotros. En la segunda mesa que vamos a tener va a ser la primera mesa de paleontología, donde vamos a tener algunos temas un poco más diversos también sobre diferentes áreas del país. Entonces, los invito también a quedarse en esta mesa la primera de paleontología, va a ser una paleontología un tanto distinta a la que vimos como es el coloquio pasado, porque es paleontología que tiene que ver también con estudios humanos, con estudios más históricos y aunque vamos a tener la paleontología digamos normal, que no tiene que ver con el ser humano porque es de millones de años atrás, en otra mesa, pero en este caso es paleontología más cercana a los estudios antropológicos. Y la tercera mesa va a ser sobre diversos estudios acerca del noreste, estudios históricos, estudios también de la paleontología social y de arqueología. Entonces, vamos a tener un día pues bastante, con conferencias bastante diversas, van muy interesantes todas, estudios, les digo, recientes, datos nuevos y pues yo los invito a todos ustedes a que permanezcamos, que escuchemos lo que todos los investigadores tienen que compartir con nosotros y termino yo mi intervención en esta ocasión con la presentación de lo que será en unos minutos más la presentación del doctor William Murray. El doctor William Murray pues, aunque él es muy modesto y no le gusta que lo diga, no necesita presentación. El doctor William Murray es muy conocido a nivel internacional por sus aportes a las investigaciones antropológicas y muy en particular por sus aportes a las investigaciones sobre arte rupestre en el norte de México y especialmente en el noreste de México. Tiene aquí más de 30 años haciendo estudios en sitios, registrando sitios arqueológicos, registrando sitios de arte rupestre, sitios que nunca habían sido registrados. Es de los pioneros en investigación antropológica en el noreste de México. Él es ya emérito de la Universidad de Monterrey y, bueno, tiene innumerables publicaciones, entrevistas y libros de corte internacional que sería, llevaría toda una ponencia a hacer una reseña detallada de los aportes del doctor Murray. pero la ponencia que nos va a presentar hoy tiene que ver con estudios que está haciendo actualmente. El doctor Murray continúa produciendo muy activamente y continúa yendo al campo a registrar. Hemos tenido la oportunidad de acompañarlo en algunas ocasiones a hacer estos registros y, bueno, de aprender muchísimo de su experiencia y aprender, compartir también porque, aparte, es un excelente amigo y colega. su presentación se titula Contextos de pintura y petrograbado en el arte rupestre norestenso. Entonces, yo le pido que le demos una colorosa bienvenida al doctor Murray y a la gente no me resta pues más que dejarlos en gratísima compañía y agradecerles su presencia en este evento. Muchísimas gracias. Como es una conferencia magistral, tomé la libertad de escribirlo y lo voy a leer, pero vamos a interrumpirnos de vez en cuando para también comentar algunas de las imágenes y hacer una introducción un poco más a fondo de ciertos de los comentarios que están por escrito. El título de la ponencia es Contextos de pintura y petrograbado porque en la arqueología comúnmente los pintores rupestres y los petrograbados son clasificados dentro de una misma categoría, llámase arte rupestre o cualquier otra etiqueta que señala su relación compartida con el soporte rocoso natural. Esto es lo de penitinio. A diferencia de muchos otros tipos de vestigios arqueológicos son propios de un solo lugar. Ahí está uno en un entorno específico seleccionado intencionalmente por sus creadores. Y ahí podemos ver que es un petrograbado que está al pie de una loja y está en la altura, los grabados están en la altura de la piedra y hasta te podría agregar por experiencia que hay grabados ahí arriba. Yo no subí, pero otras personas sí subieron. Es decir, toda la parte superior de la ropa también está grabada. que quiere decir que alguien subió ahí para grabar. Los dos medios, tanto la pintura como el centro de lavado aquí, comparten esa característica primordial, pero comparten otras características también, incluyendo su función comunicativa y a veces su temática y iconografía. No sé si esto les comunica algo, pero si les digo que está dando hacia el este, hacia el horizonte ascendiente, tal vez van a poder decir, bueno, ¿será esto un sol? Bueno, esto tiene que ver con su entorno. Su entorno permite una observación del amanecer cada día del año. Además, los petroglifos y las pinturas se encuentran a menudo juntos o contiguos en los mismos sitios rupestres. Sin embargo, si lo examinamos más a fondo, apreciamos que los dos medios tienen marcadas diferencias. Al combinar la pintura y el grabado en un solo paquete, la arqueología simplifica la clasificación, pero minimiza o ignora las diferencias entre los dos medios de expresión. Esto puede producir una distorsión importante cuando lo llevamos al terreno y intentamos analizar el significado y función cultural del arte rupestre. Por ejemplo, si consideramos que la pintura y el grabado son obras simultáneas dentro de una misma tradición cultural, damos un peso preponderante a las semejanzas y minimizamos las diferencias. Ahí está un ejemplo de pintura y en el mismo sitio encontramos estos ejemplos de petro gravados. Algunas semejanzas puede haber, pero también hay diferencias, ¿no es cierto? Por esto, en este trabajo, nos enfocamos tanto en las semejanzas como las diferencias para tratar de generar una comparación más fidedigna entre las dos expresiones más comunes del arte rupestre norestense. Las diferencias entre los dos medios son múltiples y variados, empezando con las técnicas que implican materiales, conocimientos y habilidades distintas. Por cierto, muy paralelas y parecidas a las diferencias entre la pintura y la escultura en el arte en general. Además, el petrograbado y la pintura tienen diferentes grados de probabilidad de preservación dentro del paisaje. Aun cuando aparecen juntos en un mismo sitio, a menudo ocupan espacios separados. Y aunque ciertos motivos o elementos son gráficos compartidos, el repertorio iconográfico en su totalidad puede diferir en varios aspectos. Todos estos factores influyen en la evaluación de su autoría y la separación cronológica y cultural entre los dos medios. Y a propósito, los dos ejemplos que les estaba mostrando son de Cueva Amada, que vamos a ver un poco más adelante. En el terreno arqueológico notamos una diferencia fundamental entre la pintura y el grabado en la frecuencia y distribución geográfica de cada medio alrededor. Bueno, tenemos primero que usar este mapa y luego regresaremos. en primer lugar, la distribución de los sitios rupestres es determinado por la topografía natural y las condiciones ambientales que afectan la preservación de cada medio, es decir, el sol, la lluvia y el viento principalmente. Bajo estas condiciones, resulta que en la región noreste, aquí, estamos hablando básicamente aquí, el petrograbado es mucho más presente que la pintura. Aún más significativo es el hecho de que la distribución geográfica de los medios no es pareja. El petrograbado es presente en casi todos los 600 sitios rupestres registrados en toda esta zona en la franja del desierto de Chihuahua y el borde del alticlano de Coahuila. En esta zona muchos sitios son exclusivamente petrograbados. Por aquí, las concentraciones varían desde un solo panel o algunas figuras aisladas hasta sitios muy extensos como veremos más adelante aquí en Boca de Poteríos que cuentan con miles de gravados esparcidos a lo largo de dos kilómetros de crestas rocosas. Por el lado de la llanura costera los sitios son menos frecuentes debido a la misma topografía, pero el petrograbado se encuentra con cierta frecuencia en los lugares al borde de los ríos que aquí no están muy claros pero más aquí hacia el norte en el río salado en las colindancias aquí en las colindancias aquí de la Sierra de Mamulite y en las colindancias en las rocas y crestas rocosas aquí por los ramones y hacia general Perán esto es un poco más hacia el sur aquí en la zona cítricola que es lo que va a comentar a la serie más adelante también en cambio la presencia de la pintura rupestre es mucho más limitado hacia el poniente lo encontramos a menudo como un componente menor ahí por este lado por el lado poniente lo encontramos como un componente menor en los sitios petrograbados y incrementa su frecuencia más hacia el norte aquí más hacia el norte en el área de las mesas de catujanos y aún más en la zona fronteriza y aquí tengo que regresar para mostrarles la mayor concentración de pintura rupestre detectada hasta ahora en el estado de Nuevo León se localiza en el sitio de Cerro de Chiquihuitillos ahí lo vemos justo atrás de la Sierra de Bustamante y este sitio es el sitio tipo de un estilo de pintura rupestre denominado por Solviturken y sus colaboradores como el estilo Chiquihuitillos En este contexto notamos también la proximidad del corredor noreste con una serie de sitios muy famosos de pintura rupestre en la cuenca del río Bravo Río Grande al lado tejano de la frontera y aquí me refiero a una serie de sitios conocidos conocidos como de la tradición Pecos que se encuentra en la antigua confluencia del río Pecos con el río Grande actualmente inundada y el mapa no lo muestra por la presa Amistad esta tradición Pecos muestra un repertorio iconográfico muy propio centrado en torno a figuras antropomorfas de gran escala a menudo armado con atlatas y asociado con otros símbolos de cacería algunas pinturas de la tradición Pecos han sido fechados con radio carbono al arcarco medio tardío es decir 4200 antes del presente o 2700 antes de Cristo en años calendáricos y puede ser una de las tradiciones más antiguas de pintura en el continente norteamericano así que vamos a ir ahí cerquita hasta un poco arriba de Ciudad Acuña en esta zona aquí es donde entre río Pecos y veremos que los sitios aquí son a menudo al lado del agua ahora la misma presa ha cambiado el entorno dramáticamente de estos lugares pero son cuevas que están al lado de los mismos ríos y las pinturas a menudo las encontramos en los trasfondos las paredes de estas cuevas y como pueden ver por las personas están algunos de ellos a muy grande escala este se llama la cueva de Pantera por obvias razones y como puedes ver esta pintura es de considerable tamaño y es acompañado por toda una galería de personas y cosas aquí está el clásico chamán de la tradición oicos podemos ver que tiene ahí en su en su brazo una especie de lanza a veces tiene también el atlacle en el otro brazo tiene un tocado probablemente de algún animal algunos tienen tocados de 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 astes de venado aquí es uno de los más famosos este es el chamán blanco y donde vemos que la figura humana ya se reduce a una extracción y podemos ver también una impresionante bicromía utilizando el blanco para resaltar el interior de la figura y a relica de este señor hay algo aún más particular si no parece una persona hay otra imagen de lo que está arriba a ver si sale después esto es acompañado y aquí quiero señalar con otros estilos de pintura aquí podemos ver que aquí están algunos de los chamanes pero hay también una figura más bien de otra índole geométrico ahí atrás y también en bicolor hoy crón o y estos son algunos de los clásicos chamanes en 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 parque estatal en texas y para comparación tenemos el viejo maestro de algunos de los aquí como modelo y ahí podemos ver que son tres chamanes uno de ellos con con de astro de ganado aquí es varios estudiosos voy a regresar ahí varios estudiosos incluyendo a Turken y Arlen Boy identifican las figuras antropomordas como representaciones de los chamanes personajes que por medio del consumo de plantas psicotrópicas comunicaban con el mundo de los espíritus sin embargo la documentación más detallada de los sitios aclara que la tradición pecos con estos chamanes es solamente una etapa dentro de una secuencia de tradiciones pintadas posteriores y tal vez antes no Turken también identificó varios sitios del estilo pecos al lado mexicano en el norte de Coahuila sin delimitar con precisión la extensión de su influencia hacia el sur es evidente que las pinturas del estilo pecos comparten ciertos rasgos generales con la tradición de chiquihuitillos ambos hacen uso uso ahorita lo veremos uso de una gama policromática de pigmentos e incluyen diseños de mayor escala y complejidad gráfica como hemos visto ahí muchos de ellos son motivos únicos es decir obras individuales con un diseño sin antecedentes en otros sitios ambos utilizan abrigos con fondos más protegidos para pintar sus imágenes y el mismo sitio de chiquihuitillos ofrece ejemplos muy llamativos de estas características compartidas ahora esta es la vista entonces desde arriba tienes que subir la loma de las pinturas de chiquihuitillos algunos de ellos incluyen figuras como estas que parecen completamente abstractas pero que a menudo lo hemos interpretado como símbolos de la lluvia con los relámpagos descendiendo y esta replica también la simbología que encontramos en varios grupos en el suroeste de Estados Unidos que pintan el ojo de la lluvia y abajo pues serán las hembras o qué pero ahí están y ahí también podemos ver que es exclusivamente en pintura roja no es policrón y además son figuras de bastante tamaño gran escala y complejidad aunque en este caso pues no hay una persona medida otras figuras son geométricas pero aquí introducimos el elemento polícromo estos son pinturas de pequeña escala y hay otras pinturas de gran escala también polícromas y esto es una figura única no sabemos qué es y la única cosa que les puedo agregar es que cuando examinamos aquí en detalle hay líneas finas que indican como una textura sobre ese objeto de tal manera que parece ser algún tipo de cestería o tejido de fibras y como pueden ver la polícromía es bastante evidente y hasta remarcado aquí en el mismo diseño de los fotonazones algunas de las pinturas utilizan lo que llamo la línea fina y otras utilizan la línea gruesa y podemos ver una rigurita que cruza la puerta eléctrica que lo llamo y podemos notar aquí que voy a mencionar adelante que algunas pinturas están sobrepuestas de otras otras utilizan polícromía y el uso de espacios sólidos de color como vemos aquí en este panel que es bastante grande y también podemos ver en casi todo el sitio de Chiquití los en contraste entre las figuras como estas que están dibujados con un grosor del dedo comparado con otras figuras que requerirían un instrumento de dibujo o algún otro tipo de método de afectar la pintura por el otro lado y ya lo vimos el contexto ribereño de los abrigos del tecos contrasta marcadamente con la localización de las pinturas del estilo chiquihuitillos en los riscos altos de mesetas con vistas panorámicas del paisaje además la tradición tecos muestra una temática y repertorio iconográfico notablemente diferente la ausencia completa del personaje antropomorfa por ejemplo con sus armas y símbolos de su viaje chamánico es uno de los indicadores de esta distancia cultural de tal manera que a pesar de las semejanzas Turpin juzga las diferencias suficientes para denominarlo como otro estilo y aplica esta misma designación al conjunto de imágenes pintadas en este sitio y más ampliamente a los otros sitios pintados en la región noreste no obstante el mismo sitio del chiqui ilustra que en realidad la situación es más compleja en primer lugar las pinturas se presentan a lo largo de cientos de metros de los riscos si se acuerdan de la toma de distancia es una considerable distancia y están en por lo menos dos y tal vez tres zonas contiguas no todas las pinturas de chiquiuitillos aparecen ser del mismo estilo y técnica como acabo de señalar incluso hay ejemplos de superposición que señalan múltiples etapas de ocupación y actividad es cierto que algunas de las pinturas podrían tener una antigüedad equivalente a los de la tradición pecos pero parece evidente que son producto de múltiples etapas de ocupación y actividades y hasta que tengamos fechamientos absolutos de las pinturas norestenses esta secuencia queda en el aire al mismo tiempo y aquí lo vemos el sitio rupestre de chiquiuitillos no se limita a la pintura hay una cantidad importante de petrograbados en por lo menos dos zonas adyacentes a las paneles pintadas al pie de la serra hay rocas monolíticas como estas tapizadas con grabados de tipo abstracto la mayoría tienen una orientación marcada hacia el norte este es uno de ellos y hacia arriba las pinturas hacia arriba de la loma hacia arriba y arriba hay otros grabados de círculos con cruz como pueden ver ahí de abajo bueno es un poco cuadrado hay unos círculos y en realidad hay una serie de aquí de grabados parecidos hay con una vista panorámica espectacular del cañón interserrano en esa dirección al fin de cuentas en términos de arte rupestre chiquibitíos es por lo menos cuatro o cinco sitios continuos cada uno de los cuales pueden indicar momentos y actividades culturales distintas algunas de las figuras en monocromo rojo son parecidos a los estilos posteriores en la frontera tejana aun cuando se podría clasificar todos los motivos en la misma categoría geométrica o algo así es difícil imaginar que pinturas distintas como las figuras polígramo a gran escala los motivos en monocromo rojo en línea gruesa y los diseños en miniatura proceden del mismo contexto cultural no es sorprendente el reuso del sitio en distintas épocas de la prehistoria simplemente recalca su importancia estratégica en el paisaje en este caso claramente relacionada a la vista panorámica que brinda al entorno circundante aquí no tengo una toma que resta toda la vista pero si subes esa loma vas a ver una vista panorámica de 50 kilómetros casi hasta Monclova no todos los sitios del estilo Chiquihuitillos comparten este tipo de contexto espacial unos 70 kilómetros hacia el sur de Chiquihuitillos el paisaje es dominado por dos montañas ahí los pueden ver la popa y la caja tinta ahí está la popa y ahí está caja pinta y al lado norte de la caja pinta en algunos de estos arroyos hay dos cañadas estrechas y interconectadas con sitios infestres contrastantes al lado poniente en el cañón el magueñoso el sitio es exclusivamente de pintura en dos abrigos adjuntos arriba del arroyo intermitente ahí pueden ver el arroyo abajo y las pinturas están en esta parte aquí y aquí ambos son espacios eminentemente privados que no acomodarían a lo mucho que acomodarían a lo mucho unas cuantas personas en el abrigo principal el techo es tan bajo que no permite ponerse parado las pinturas abarcan tanto el fondo y el techo del abrigo como las paredes rocosas adyacentes destacando algunos motivos geométricos muy complejos y eminentemente psicodélicos en el techo casi todas las imágenes son monocromes rojas y algunos son motivos únicos obras individuales sin precedentes en otros sitios ahora vamos a ver algunos de estos esto no sé si te parece psicodélico pero acostado ahí en el piso de la cueva a lo mejor podrías empezar a ver visiones y estos son algunos de las otras pinturas que podemos ver en el fondo de la cueva y podemos ver también arriba que la pintura extiende esta es otra parte de la pared a fondo otro diseño único que yo sepa con escalerita de puntitos y otras pinturas que muestran los diseños continuos geométricos que comparten con otros sitios aquí en Nuevo León este es otro que utiliza por la misma deterioro de la imagen muestra un poco descolorido pero es una pintura que utiliza el color sólido en esta zona aquí y que tiene como una panja parece como un tapete o algo así en el arroyo hacia el oriente cañón encinos de adentro el sitio rupestre es exclusivamente pétor agrado se ubica a cielo abierto directamente al lado del arroyo que permiten los pétor agrados están en todo este sector aquí y en esta parte aquí los motivos de este lugar son repetidos y evidentemente erosionados por las avenidas periódicas del agua en la cañada las imágenes incluyen círculos de diversas formas entre ellos tres círculos con cruz interior como lo que vimos en Chiquitillos y dos círculos con rayos además de círculos además de líneas onduladas en la zona inundada aquí a mero borde del arroyo que pueden ser símbolos naturales de la corriente de agua ahora vamos a ver un poco de estos fotograbados aquí está uno de los del círculo con cruz aquí están algunos otros círculos y muestra también un poquito del motivo ahí en la línea ondulada si lo puedo alcanzar si lo puedo ver ahí no tenía una toma directa que le mostré pero sí está ahí y está al mero borde del agua aquí hay un áster de venado que indica a qué venir aquí está uno de los círculos con rayos como vimos en Moclipoperíos en el principio aquí está otro de los círculos concéntricos que también pueden ser representaciones del agua y esto también está al borde del agua nomás deja caer la piedra en el agua y ahí vas a ver círculos concéntricos alrededor todos estos motivos son compartidos con el conjunto petrogravado en Boclo de Potreríos que estamos viendo aquí y los motivos circulares como mencioné son compartidos también con los petrogravados en Chiquitín a pesar de su proximidad entonces y el hecho de que en ambos conjuntos destacan formas geométricas los contextos y repertorios de los dos sitios encañadas adyacientes no demuestran mucha semejanza requieren un análisis separado para indagar si la separación es cronológica o funcional la misma distancia entre los dos medios se acentúa aún más cuando examinamos los sitios más grandes de petrogravados en las desembocaduras de los valles intersarandos en estos sitios la pintura se limita a zonas muy restringidas en boca de Potreríos entre milos de grabados las pinturas se encuentran solamente en un abrigo aquí de la cresta norte y un panel con pinturas en monocromo rojo al lado de la zona del promontorio rojoso aquí en el cañón de Icamole la única zona pintada es un panel colindante al arroyo de los ranchos que está a mi derecha ahí en la toma y que es un cauce intermitente tributario que entra desde el lado sur de la cuenca y esto es la pintura eso es todo lo que hay cientos miles de petrograbados y esto es el único vestigio de pintura que hay en ambos lugares las condiciones naturales y la falta de superficies protegidas puede influir en la mínima presencia de pintura y el predominio arrumador de petrograbados a la vez señala que las pinturas parecen ser el producto de una tradición o actividad muy específica practicada en una época determinada mientras que los grabados abundantes pueden corresponder a cualquier época de la larga ocupación de casi 8000 años documentada en poco de contriguinos aunque hay presencia de ambos medios en un sitio determinado a menudo las pinturas y los petrograbados se encuentran en zonas distintas dentro del mismo entorno como ya hemos visto en el sitio de chiquitirios el caso prototipo de esta situación es cueva ahumada ubicada en la cuenca alta del río pesquería donde las pinturas se encuentran en cuatro paneles principales aquí en esta zona y las paredes colindantes por debajo aquí en cambio los petrograbados se encuentran ampliamente distribuidos en el exterior de la cueva y aquí me falta pero este continúa aquí y los petrograbados están básicamente un poco fuera de esta toma lamentablemente en particular sobre las paredes al otro extremo aquí aquí en particular en los monolitos grandes algunos monolitos grandes desprendidos en medio de la loma que son tapizados con figuras geométricas diversas como vimos también al principio los dos ejemplos que mostré al principio vienen de cueva ahumada y en rocas que evidentemente representan la caída parcial del techo originalmente el techo ha de haber extendido más y enfrente del sitio hay algunos de estos y finalmente hay un conjunto de motivos de cacería enfrente del sitio al otro lado del río a mi izquierda aquí ahora sustancialmente destruidos por la construcción de la vía férrea entre montagué y sal de en cueva amada la excavación encontró uno de los pocos indicadores de cronología absoluta de la pintura rupestre en el área por debajo del abrigo se determinó una secuencia de ocupación que abarca por lo menos seis mil años y vestigios de pintura blanco en una capa fechada aproximadamente hace cuatro mil quinientos años no se sabe si el pigmento sea el mismo que se presenten las pinturas en blanco en el techo pero indica que una de las tradiciones de pintura rupestre en el sitio puede tener una antigüedad comparable a la tradición fechada estos son algunos ejemplos de las pinturas hacia el exterior como vemos en el estilo geométrico pintado rojo estos son petrograbados al otro extremo y aquí vemos las pinturas en pinturas blancos arriba pueden ser los ahí las líneas y aquí si no lo se ve ahí está una línea que continúa todo hasta el negro fondo de la cueva y ahí es donde encontraron la sepultura de una persona en la excavación y las líneas de punto en el techo son muy semejantes a uno de los bloques con techo grabados en frente de la cueva aquí está una de las rocas en frente de la cueva indicando una cierta contemporaneidad entre los dos medios nuevamente el dato cronológico requiere un estudio más a fondo con fechamientos absolutos de la pintura para confirmar la relación con la secuencia de ocupación identificada en la excavación más hacia el interior en el borde oriental de la presa de la mula el sitio de cañada marrón también cuenta con petrogado y pintura en zonas contiguas pero separadas los petrograbados se localizan en rocas adjuntas a un arroyo que está a mi mano derecha ahí o al mano derecha de Héctor Siguiendo la misma cresta las pinturas están los petrograbados y el conjunto incluye tanto motivos geométricos como de cacería y ahora venimos algunos de estos motivos estos son algunos de los motivos geométricos estos muestran geométricos y de cacería espero que si lo pueden ver ahí la hoja la punta de flecha ahí otra y aquí esto es una huella de venado si no agarradona pero ese será hasta más claro los dos puntas y en este caso la huella parece un otro animal podría ser un hombre pero pie plano y esto es otro ejemplo de los geométricos ahí y si llego a la misma cresta las pinturas y ahí el muchacho está señalando las pinturas están concentradas en un abrigo protegido a mayor altura con una vista panorámica del paisaje hacia el poniente y sur sus motivos incluyen los únicos ejemplos de huellas de mano en positivo detectados en la región hasta ahora ahí está Héctor en frente de estas pinturas aquí está un detalle de las huellas de mano aquí ahí está un detalle un detalle mejor y como pueden ver uno es mano derecha y el otro es bueno quien sabe mano izquierda tendría que cruzarlas en una manera muy extraña estos son otros motivos nuevamente pueden ver que estos son pintados con el dedo es una línea gruesa y estos son algunas de las pinturas hacia el exterior nuevamente notamos la geometría persistente y este sitio incluye el único ejemplo de una superposición de un petro grabado sobre una pintura la cara ya tiene alguna deteriora del color pero espero que si pueden ver ahí no el grabado de ese pulito como lo vimos ahí abajo en los petroalos pero en este caso están claramente encima de la pintura ahí podemos ver como cruza la línea indicando que la zona pintada puede ser de mayor antigüedad que por lo menos algunos de los petro grabados finalmente en la planicia costera el sitio de Barrechos y cerca de Gerard Terran muestra zonas continuas de pintura y petro grabado en otro contexto los petro grabados están a menudo asociados a rocas acomodadas y esparcidas sobre la falda de una loma ahí está la vista panorámica ahora se le va a hablar más de este sitio así que y aquí vemos que los pinturas las pinturas primero las pinturas se encuentran en un pequeño abrigo en la cima de la loma y la la pintura es rojo en un color ya un poco despintado pero muy visible y en cambio los petro grabados están en una loma adyacente y tienen un estilo un poco diferente aunque todavía geométrico a pesar de estar en la parte más alta las pinturas delimitan un espacio muy reducido y privado y los partidos geométricos representados no son los mismos que los petro grabados en concluir ahora uno más esto va a ser la complejidad de ahí esto es un dibujo como se registran estos con un dibujo sobre una hoja de plástico que permite sin dañar el petro grabado registrar toda la complejidad de ese diseño geométrico bastante complejo y creo que único también en conclusión este breve repaso de la evidencia rupestre no agota el tema pero sí demuestra la necesidad de considerar la pintura rupestre y el petro grabado por separado como productos de tradiciones distintas y en este sentido estoy de acuerdo con Jesús Ramírez que llega a una conclusión parecida las diferencias bien pueden deberse a una separación en tiempo pero la falta de fechamiento directo de las pinturas impide establecer una cronología en comparación con los petrogramos por el otro lado pueden ser el producto de dos grupos contemporáneos pero distintos que compartían el mismo espacio pero para realizar distintas actividades sean dos grupos étnicos distintos o actividades propias a los dos géneros dentro de un mismo grupo muchas veces hay indicaciones que uno puede ser de las mujeres y otro de los hombres como pueden ver la cacería y la cestería cada una de estas circunstancias genera modelos distintos de la función y el contexto de producción del arte rupestre y estos enmarcan los significados de su iconografía a menudo se supone que los sitios rupestre son lugares dedicados a rituales sean religiosos o meramente sociales tal vez parecido a los escenarios de los mitotes descritos en las fuentes coloniales la presencia de otros rasgos arqueológicos en las zonas aledañas como son los fogones en el caso de boca de potrerillos y la orientación intencional del arte rupestre refuerza esta explicación sin embargo si esto fuera su función hay que admitir que los dos medios parecen corresponder a rituales distintos siendo la pintura asociada con espacios limitados que admitirían a pocos participantes y destacan su privacidad mientras que los petrograbados aparecen en escenarios abiertos y eminentemente públicos es notorio también que las pinturas incluyen una serie de motivos únicos mientras que los petrograbados tienden a repetir un repertorio muy limitado en múltiples sitios casi todos las pinturas a veces indican una autoría individual y aquí les voy a dar mi autoría más individual que conozco es decir en un solo lugar y momento esta impresión se manifiesta en el tamaño y la elaboración de la imagen si bien es cierto que no toda la pintura rupestre es así algunas obras propongo que tal vez esto evidentemente tienen una dimensión expresiva y una estética propia aunque sea muy diferente a la nuestra yo llamo esto la pierna de Mae West y Mae West tienes que saber de las películas antiguas para saber quién es pero era una de los 30 que se mantenía muy activa hasta muy gran edad y era el símbolo modelo de la mujer de los teatros y usaba muchas veces ese tipo de calcetín para hacer lo más llamativo de su actuación y ella apareció en Las Vegas a los 78 años de edad la pintura rupestre también puede ser relacionada con otra expresión cultural tal vez esto sería otro ejemplo bien documental entre los grupos apóstolos de la región en el momento de contacto es decir la pintura corporal por lo menos uno de los motivos en el estilo de chiquiuitillos la cadena de triángulos que hemos visto en algunas de las tomas aparece como elemento de la pintura corporal de un joven galán y de hecho entre los seres de sonora del noroeste que nos van a hablar la tradición de pintura que existe entre las mujeres y significa el clan a que pertenece a la vez la fragilidad de la pintura rupestre exige una mayor protección de los actos vandálicos y va a incluir un ejemplo pero decidí en contra y un esfuerzo excepcional para documentar los sitios antes de que se deterioren deterioran o desaparecen parte de este compromiso descansa en el conocimiento de su valor como testimonio cultural de los orígenes del arte este conocimiento genera un aprecio de la necesidad de conservarlas para futuras generaciones y permitir mayor estudio de su significado y contexto original y si me preguntas ¿qué significa esto? tengo que decir que no tengo la pena muchas gracias por su atención y espero que tenemos un poco de tiempo para preguntas o comentarios con mucho gusto podemos hacer aplausos y bueno muchas gracias al doctor Murray en efecto tenemos todavía unos 10 minutos para quien guste hacer alguna pregunta algún comentario sobre esta conferencia acerca del arte rupestre del noreste adelante es que les pareció coherente de algo ¿hay quien? aquí ¿la compañera? ¿la puedo hacer aquí? Ok, es muy buena pregunta y eso implica algo del conocimiento técnico que mencioné al principio todos estos son pigmentos naturales algunos de ellos son pigmentos muy conocidos en otros medios los usan para pintar cerámica o pintar el cuerpo pero son pigmentos naturales el rojo es un almagre que aparece en vetas en las rocas aquí de la región y a veces hasta las zonas de pintura están asociados con estas vetas no es necesario porque ellos obviamente a sabiendas donde encontrarlo pueden ir recogerlo, prepararlo y traerlo ese es todo un proceso técnico de reconocer qué elementos sirven para pintar a estos minerales se agregan un fijante vegetal y este fijante vegetal en el único caso que se estudió resultó una planta que crece ahí en cueva en frente y se llama sangre de drago y en cierta época del año el zumo de esta planta sale con un rojo intenso y esto para mí indica que tal vez hicieron las pinturas en una cierta temporada también cuando esta planta daba el color número dos número tres los otros colores dependen de primero carbón el negro el blanco es normalmente hueso o alguna roca blanca que se mueve y al agregar el fijador se aplica a la roca y hemos encontrado que esta pintura penetra la roca no es como la pintura que pones en tu casa que se queda y luego se cae no esta pintura está hecha de tal manera que penetra la roca a cierta profundidad y por esto aunque hay efectos de desgaste la imagen permanece porque perdura en las capas más inferiores de la misma roca ahora esto depende obviamente del tipo de roca y las circunstancias de cada lugar pero esto es lo que hemos encontrado en algunos de los sitios que ayuda a explicar la por qué perdura y cuando traté de interesar a algunas de las compañías de pintura aquí de la localidad para estudiar en más detalle cómo es posible que una pintura perdure dos o tres mil años no les interesaba para nada se especializan en otro tipo de pintura así que no quiero decir que perdure en tu casa igual pero ellos sí sabían de la naturaleza de su soporte y de los componentes de su de su materia prima la pintura además hay también otra cosa interesante aunque veamos los un poco apacados ahora hemos encontrado todo el mundo que la explora hemos encontrado que cuando se cuando se moja se ponen brillantes las pinturas naturales responden a la humedad y se hacen más vívidos así que si quieres un impresionante símbolo de la lluvia lo puedes poner en una roca y ver cómo cambia de color cuando empieza a llover como ahí bueno muy buena pregunta algunas otras bueno primero una felicitación veo mucha actividad humana en toda esta representación rupestre qué nos dicen de los materiales arqueológicos puntas de proyectil raideras nódulos núcleos toda esa industria lítica que debe de haber por ahí si hubo actividad humana sí lamentablemente las excavaciones aquí en la zona se limitan a los dos sitios que mencioné a boca de puerto de ríos y cueva humana estos son los únicos dos que han sido investigados por arqueólogos profesionales donde tenemos una secuencia o un fechamiento más o menos seguro y como decía indica una antigüedad muy grande y tal vez una cantidad de grabados en boca de puerto de ríos que parece pues prácticamente increíbles dado las presentes condiciones un paisaje enorme prácticamente útil nada más de interés nada más para las chivas y la mera verdad eso también es otro testimonio de que las condiciones ambientales de nuestra región han cambiado mucho el hecho de que hay cuatro o menos más rocas grabadas en un lugar donde hoy viven menos de una familia o dos es un testimonio de que los tiempos no eran siempre iguales y en el caso de Cueva Ahumada también tenemos evidencias de ocupación en las excavaciones hay una secuencia lítica que corresponde que no comenté aquí no me incumbe explicarlo pero Moisés Valadez que excavó el sitio ya ha hecho identificarlo varios tipos y como podemos ver en los mismos motivos rupestres hay a menudo representaciones de cacería y algunos de ellos son sitios ideales para cazar venado algún otro comentario y pregunta ¿Por qué creen que haya este nivel de desconocimiento de todas las zonas rupestres del estado? porque ahorita vemos que aquí está casi lleno y que hay un interés pero realmente del estado ¿por qué no habrá un interés por seguir eso? ¿Estábamos en cualquier zona o simplemente investigándolas y dando a conocer ese conocimiento? Bueno yo creo que es otra muy buena pregunta porque yo creo que tiene que ver con voy a llamarle la mexicanidad la mexicanidad vea el pasado en términos de los aztecas los pirámides la princesa fulana la reina roja los enormes y muy valiosos hallazgos que se han hecho en el centro y sur de la república que corresponden a la civilización una de las civilizaciones madres de la planeta tierra y esto tiende a opacar el hecho de que toda esa civilización tiene un origen que antecede por mucho la pirámide y que probablemente corresponde a una cultura un horizonte de tiempo donde las diferencias entre norte y sur eran vamos a llamarles mínimos y llegar a esa época anterior a las grandes civilizaciones mesoamericanas cuesta mucho a los arqueólogos la evidencia es poca y en el mesoamérica antiguo también destruyeron las evidencias de lo que había anterior al mismo tiempo que estaban haciendo sus siembras entonces nuestros compañeros en el centro y el sur del país tienen una problemática muy diferente que la nuestra donde la evidencia sobrevivió y la única diferencia es que aquí no hay pirámides y no les interesaba toda una generación varias generaciones de arqueólogos mexicanos que fueron capturados encantados y prácticamente preocupados solamente con estos vestigios importantes que todos conocemos evidentemente no desprecio lo que han hallado pero al mismo tiempo tengo que recordarles que la frontera extiende hacia Texas un poco más al norte y en realidad en muchas épocas no hay una barrera entre las dos regiones la misma etnohistoria nos demuestra que hubo movimientos constantes sobre la llamada frontera agrícola y es imposible separar la historia de Mesoamérica la prehistoria de Mesoamérica de la prehistoria de la región colindante al norte esto ha sido un duro despertar para los arqueólogos mexicanos requiere otro tipo de arqueología y un interés en cosas como estas como los petrograbados que estamos apenas empezando a apreciar donde caben y en este sentido espero que las futuras generaciones de arqueólogos ya estoy colgando los guantes espero que las futuras generaciones de arqueólogos empiezan a enlazar las piezas empiezan a bosquejar ese pasado marzo moto que nosotros tenemos prácticamente aquí al lado entonces desconocimiento también voy a resumir al final el desconocimiento también depende de que no hay conocimiento y cuando las personas visitan los sitios rupestres aquí sin conocimiento no ven nada los campesinos pasaron esas flotas por años y no vieron nada y la persona que va allí y no tiene un conocimiento nunca apreciará el significado del que estaría entonces yo creo que a diferencia de algunos otros tipos de arqueología el arte rupestre requiere un cierto entrenamiento del ojo y un guía que les orienta precisamente al contexto que tiene porque no es solamente el objeto sino el arte rupestre vive en todo un entorno si bueno podríamos pasarnos un buen rato todavía platicando con el doctor Murray nos queda un minuto para una preguntita rápida porque tenemos que seguir a la siguiente mesa no quiero una realidad al tiempo de mis compañeros buenos días ¿se tiene identificada la etnia en las cuales se traen estos rastros en pinturas y en grabados? hay documentos coloniales que identifican algunos de los grupos si me preguntas sobre boca de postrerillos cuando llegan los españoles está ocupado por un grupo que se llamaban los cuanales pero no te puedo decir que esos son las mismas gentes que estaban ahí hace ocho mil años más bien dudo mucho que fueran los mismos porque las condiciones cambiaron dramáticamente en el intervalo y ellos también si no hay agua vámonos no hay agua y drenaje para entubarlo cuatrocientos kilómetros el río paro pues vámonos mejor vámonos al paro y entonces tenemos que reconocer que aunque podemos identificar grupos aquí en el momento de contacto a veces no siempre la idea de que estos estuvieran ahí más que unos cuantos siglos antes está muy difícil de establecer y en realidad yo creo que tenemos varias probablemente etapas de ocupación dependiendo de los cambios climáticos a lo largo de estos meses de años y bueno pues vamos a agradecerle al doctor Murray yo sé que hay más comentarios un reconocimiento al doctor Murray por su habernos honrado con esta participación por inaugurar este coloquio pues le otorgamos este reconocimiento que dice los tres museos y la universidad de Monterrey otorgan en el presente constancia al doctor William Green Murray por haber participado en el coloquio de arqueología y paleontología con la ponencia contextos de pintura y petrograbado en el arte rupestre noresteño muchísimas gracias la otra pregunta con confianza se puede hacer ya de manera más informal abajo y nos tomamos un par de minutos porque ya estamos sobre el tiempo en lo que los compañeros de CIESAS bueno pasan a la mesa y organizamos la presentación es unos cinco minutos y empezamos otra vez con la primera mesa muchísimas gracias